Partida de la última del programa Mil Metros. Inmediatamente busca la punta La Machi. Segunda se ubica Kiki Di. En el tercer puesto, Insensato Corazón. En el cuarto lugar, Soumachin. Quinto, Kazajistán. En el sexto puesto, ganando terreno por el lado de afuera, se aprecia a Fulminadora. Ingresaron al poste de los últimos 700 y ha dominado Soumachin. En el segundo lugar quedó La Machi. Tercero, Kazajistán. Cuarto, mejorando Jetro Tull. En el quinto lugar, Fulminadora. En el sexto lugar, mejorando por el lado de adentro, se aprecia a Lunático. Por fuera, lo viene haciendo Novecento. Van ingresando así a los últimos 300 y es Soumachin el que ha quedado en la punta y es tirado a ventaja. Segunda, La Machi. Último 100, Soumachin adelante. Cuatro, cinco cuerpos de ventaja. Y ganó Soumachin. El segundo lugar, muy discutido, va a quedar para Kiki Di. El tercer puesto para La Machi. Cuarto en una misma línea, Kazajistán, Jetro Tull y Lunático. Luego Novecento. Gana la última carrera del programa. El número tres, Soumachin, con Jack Pilares.